¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Yo sé que va a encantarte! ¡Genial! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Yo! ¡Ahora tú abra el tuyo! ¡Trata de mejorar eso! ¡No te emociones tanto! ¡Te gusta! ¡Es el tipo de libro que te gusta! ¡Sí! ¡Grabu! ¿Qué tienes en el hocico? ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Parece que alguien más tiene una fiesta! ¿Qué es lo que están celebrando? ¡La princesa tiene una fiesta! ¿Y qué celebra? ¡No lo sé! Todos tienen que venir de inmediato Son órdenes de la princesa Pandora ¡Y no aceptarán un no por respuesta! ¡Rápido! ¡Escóndanse todos! ¡Je je 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 je! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, cielos! ¡Vamos! ¡Tú nunca celebras! ¡Disfrútalo! ¡Hay algo más que tengo que hacer! ¡Oh no! ¿Qué sucede? ¡Es una salsa de chocolate con cacahuates! ¡Con extra cacahuate! Soy alérgico a los cacahuates ¡Hacen que me hinche! ¡Díselo a Pandora! ¡Ella traerá algo más! ¡No quiero ser grosero! ¡Y no quiero que me trate diferente a nadie más! ¡Prueba esto! ¡Yo misma lo hice! ¿Qué tipo de helado es este? ¡Brócoli y cebolla! ¿Brócoli y cebolla en helado? ¡Es como un festín en tu boca! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste! ¡Oigan! ¿Quién me está lanzando comida? ¡Helado de brócoli y cebolla! ¡Prefiero comer un calcetín apestoso antes que esto! No queremos que Pandora se incomode después de toda la molestia para prepararlo. ¿Qué? ¿Se lo terminaron? ¡Tómano un poco más! Pero... ¡Oigan! ¡No soy un basurero! ¡Shh! ¿Qué voy a hacer con toda esta comida? ¿No lo puedes enterrar en alguna parte? ¿Ah? Y lo dice así, como si después de hacerlo una vez, ahora yo tuviera la obligación de hacerlo todo el tiempo. ¡Listo! ¡Un hueso! ¡Un hueso! Solo son chocolates. Bueno, tal vez pueda cambiarlos por algo más interesante. Y ahora, un pastel especial para un niño especial. ¡Feliz cumpleaños, Teo! ¡Es un pastel de tres niveles con cacahuate y chocolate! ¡Adivenen que encontré! Una caja de chocolates. Y estoy listo para cambiarla por algo más interesante. Venga, digan que sí. Escucho ofertas. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¿Teo puede decir lo que necesita decir? Creo que Teo puede ayudarnos. No tengo un hueso, Raku. Pero tengo esto. ¿Una galleta para perro? ¡Eso es lo que llamo un gran trato! Solo dile que no, Teo. ¡Vamos! Explícale por qué no puedes comer cacahuates. Y no pensará que eres grosero. No te preocupes por el pastel. Nosotros lo arreglaremos. Y ahora, todos podemos cantar feliz cumpleaños. ¡Esperen! Tengo que confesarle algo, majestad. No puedo comer su pastel. ¿Qué está haciendo? Él no puede hacer eso. Siento decepcionarla después de todo lo que ha hecho. Pero soy alérgico a los cacahuates. ¿Por qué no lo dijiste? Somos amigos, Teo. Debemos poder ser honestos el uno con el otro. Pero ahora no tengo nada para el postre. Pensamos que quizá te agradaría compartir esto con tus invitados. Hay una amplia selección de sabores diferentes. Son para cualquier gusto. ¡Gracias! ¿Quién va a querer chocolate? Espero que no esté hecho con harina. ¡Odio el caramelo! ¡Delicioso! ¡Yo me! No te gustó mi regalo, ¿cierto? Me gusta. En serio. Es un libro genial. Pero yo ya tengo una copia. Está bien. Lo regresaré a la tienda y lo cambiaré por otro. ¿Ya leíste la secuencia? Entonces lo cambiaré por ese. Está bien. Está bien. Ha, 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 ha. Rocky Quaterner es un joven...